¡Se acerca el tsunami! ¡Oh no! ¡Miren! ¡El nivel de agua está subiendo! ¡Oh! ¡Y todos los monstruos marinos se acercan! ¡Chicos! Creo que debo saltar. ¡Cielos! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Splash! ¡Oh! ¡Costruiré a la pirámide! ¡Debo ir allá y destruir todos los ovnis! ¡Santo cielo! ¡Este lugar se está inundando totalmente! ¡Cuando llegue hasta arriba, el tsunami arrasará con todo! ¡Oh! ¡Pero no puedo seguir nadando aquí! ¡Menos cuando hay figurones enormes nadando! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Debo llegar arriba rápidamente! ¡Chicos! ¿Cómo llego hasta ese ovni? Creo que esa grúa podría ayudarme. ¡Pero no puedo esperar que siga subiendo el agua! ¡Todo se destruirá! ¡Oh no! ¡Debo nadar! ¡Nadar! ¡Y allí viene el megalodón! ¡Oh! ¡Entraré a este edificio! ¡Vamos! ¡Rompe la ventana! ¡Bien! ¡Pero no quepo! ¿Qué es esto aquí? ¿Conducir el bote? ¡Oh cielos! ¡Esto parece un bote de Minecraft! ¡Oh! ¡Pero todo está bajo el agua! ¡Miren! ¡Veo la copa de un árbol! ¿Puedo pasar por encima? ¡Oh no! ¡Se está rompiendo! ¡Oh no! ¡Le di al megalodón! ¡Y ahora estoy atorado! ¿Qué hago? ¡Chicos! ¡Estoy sobre el tiburón! ¡Le pegaré con el martillo! ¡Vaya! ¡Es muy duro! ¡Oh oh! ¡La pared se está rompiendo! ¡Es decir! ¡Viene el tsunami! ¡Mi bote ya no sirve! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Malo! ¡Muy malo! ¡La pirámide ya está cubierta! ¡Mírenla allá abajo! ¡Oh no! ¡Cielos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Qué es esa cosa allá arriba? ¡Robots aliens! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Debo nadar! ¡Nadar rápido! ¡Son guardianes de los OVNIs! ¡Subiré rápidamente a esta grúa! ¡Chicos! ¡Todo se está inundando! ¡Oh no! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Pude subir la grúa! ¡¿Qué? ¡Oh oh! ¡Bajo el agua! ¡Bajo el agua! ¡Oh no! ¡Sal! 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 ¡Oh oh! ¡Bien! ¡Llegué a la cima de la grúa! ¡La mitad de la ciudad está hundida! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué sonó así? ¡Oh! ¡Alien! ¡Alien! ¡Debo derribarlo! ¡Oh no! ¡Largo de aquí! ¡Alien! ¡Largo de aquí! ¡Cielos! ¡Me está siguiendo! ¡Oh! ¡Me ha golpeado! ¡Oh no! ¡Me está pateando! ¿Qué puedo hacer? ¡Sólo tengo un martillo! ¡Oh no! ¡Caí el agua! ¿Me lanzó al agua? ¿Es una broma? ¡Vaya! ¡Debo encontrar un arma para volver arriba! ¡Subiré a este edificio! ¡Veremos! ¡Oh! ¡Una caja! ¿Qué hay adentro? ¡Vamos! ¡Ábrela! ¡Oh sí! ¡Creo que lo tengo! ¡Un arma! ¡Lo tengo! ¡Bien! ¡Debo regresar! ¡Pero no puedo nadar! ¡Menos con todos esos monstruos! ¡De dónde salió esta cosa! ¡Es color azul! ¡Me dispararé con la ametralladora! ¡Wow! ¡Lo acabamos! ¡Aguarden! ¡Allá hay un patito! ¿Qué tal si esta cosa vino a ayudarnos? ¡Me subiré en él! ¿De acuerdo? ¡Aquí voy! ¡Y estoy sobre el monstruo! ¡Increíble! ¡No puedo creer que esté caminando aquí! ¡Es alucinante! ¡Bien! ¡Aquí hay un patito! ¡Me pregunto si puedo usarlo como bote! ¡Porque no quiero entrar más al agua! ¡Puedo ver lo que hay debajo! ¡Pero cómo entro! ¡Oh! ¡Pero no se ve mucho! ¡Hola patito! ¿Cómo estás? ¿Conducir vehículo? ¡Oh! ¡No puedo dirigirlo! ¡No puedo dirigir al patito! ¡Oh no! ¡Eres inútil! ¡Tendré que nadar! ¡Debo hacerlo! ¡Sale! ¡Aquí voy! ¡Por favor! ¡No quiero ver aliens! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡Creo que toqué algo! ¡Algo me está siguiendo! ¡Esto es aterrador! ¡Apresúrate! ¡Nada! 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 ¡Esta es la grúa! ¡Pero ya no veo al alien! ¡Debo subir allá! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡El nivel del agua está subiendo otra vez! ¡Ahora subo a la grúa! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 ¿Por qué sube el nivel del agua? ¡Oh no! ¡Oh! ¡Ya vi al alien! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Dispara! ¡Dispárale al alien! ¡Debo derribarlo! ¡Aguarden! ¡Puedo derribar! ¡Oh! ¡El edificio entero! ¡Increíble! ¡Hey! ¡Miren! ¡Miren! ¡El agua está bajando! ¡Increíble! ¡Derribé este ovni y el agua está bajando! ¡Oh! ¡Allí hay un alien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Increíble! ¡Este ovni es uno de los responsables del enorme tsunami que se aproxima! ¡Ahora que el nivel del agua bajó! ¡Jejeje! ¡Será más fácil llegar a los otros edificios! ¡Allí hay otro ovni! ¡Y debo... ¡Oh! ¡Llegar hasta allá! ¿Estás bien, amigo? Creo que necesita más agua. ¡Lo lamento, amigo! ¡Tuve que hacerlo para detener el tsunami! ¡Splash! ¡Muy bien! ¡Ya veo más árboles y edificios! ¡Esto es bueno! ¡Oh, no! ¡Está subiendo otra vez! ¡Oh, no! ¡Debo derribar este edificio! ¡Como hicimos con el otro! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Increíble! ¡Miren cómo se hunde! ¡Y con él, el nivel de agua también baja! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Vamos muy bien! ¡Tenemos uno o dos ovnis adicionales! ¡Hay que derribarlos! ¡Aquí vamos! ¡Sólo hay un pequeño problema! ¡Cielos! ¡Se está moviendo! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Derribó un edificio! ¡Oh! ¡Me aplastará! ¡Me aplastará! ¡Nada! ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Ese edificio se viene abajo! ¡Y es culpa del Kraken! ¡Pisa detrás de este edificio pueda verlo! ¡Sí! ¡Le dispararé! ¡Acabaré con él! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Fantástico! ¡Ah! ¡Oh! ¡No tengo municiones! ¡No tengo municiones! ¿Qué hago? ¡Pero miren cómo está cayendo ese edificio! ¡Vaya! ¡Y está muy cerca del otro ovni! ¡Oh! ¡Si tan solo cayera encima de él! ¡Wow! ¡Oh! ¡Me caí en cielos! ¡Por suerte ya acabamos con este Kraken! ¡Pero ahora debo conseguir otra cosa para destruir ese edificio! ¡O quizá pueda conseguir un bote y desviar este edificio para que derribe al otro! ¡Aquí hay una excavadora que puedo conducir! ¡Oh! ¡Y el nivel del agua está tan bajo que puede avanzar fácilmente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi chocamos! ¡Aquí vamos! ¡Derribaremos este! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué? ¡Y no puede nadar! ¡Había un agujero! ¡No pude verlo por el agua! Y hablando de agua, parece que está subiendo el nivel Bien, supongo que ya no puedo conducir esto Pero puedo subir aquí y escalar este edificio ¡Cielos! ¡Cielos! ¡El agua está subiendo rápidamente! ¡Hey! ¡Aún queda esta grúa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra allí! ¡Ahora sube usando la escalera! ¡Bien! ¡Y encontré un paquete explosivo increíble! ¿Puedo probarlo en la grúa? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien! ¡Definitivamente funciona! ¡Oh no! ¡Necesitaba ese lugar! ¿Puedo saltar desde aquí? Creo que puedo Pero no sé si alcance al OVNI Pero está bien Porque creo que puedo llegar a este edificio primero Aprovecharé que el nivel del agua está muy alto ¡Adelante! ¡No llegaré! ¡No llegaré! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Puedo ver al Kraken en lo más profundo! Bien, pondremos explosivos en todo el edificio Justo aquí Espero que no haya nadie adentro He puesto 10 bombas que deberían ser suficientes para derribar todo esto Y destruir ese OVNI ¡Subiré a este edificio! ¡Perfecto! ¡3, 2, 1! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Debo saltar hacia acá! Quizá le teme al Kraken ¡Me quedaré aquí! ¡Bien! ¡Al edificio! ¡Tres, dos, uno! ¡Explosión! ¡Wooow! ¡Oh! ¡Increíble! Iré allá y me subiré para ver qué consigo. Pero me mantendré bajo la superficie para que el alien no me vea. ¡Miren! ¡Eso allí es un edificio! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Bien! Me subiré al of... ¡Wow! Y encontré una katana. Puedo usarla para cortar al alien. ¡Wooow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡Incluso piqué la pared! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se acerca el tsunami! ¡Oh! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡El nivel del agua sube, chicos! ¡Debo apresurarme! ¡Rápido! ¡Debo subir a ese edificio! ¡Wow! ¡Allá va la crua completa! Y va en la dirección equivocada. Quería que fuese hacia allá. Subiré a este. ¡Cielos! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, no! ¡Se acerca el tsunami! ¡Chicos! ¿Pero qué es eso? ¿Un Bloop gigante? ¡Oh! ¡Detente! ¡No derribes mi edificio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bloop! ¡Detente! ¡Detente! ¡Lo cortaré! ¡Adelante! ¿Lo cortamos? ¡Oh, cielos! ¡Lo conseguimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Eso fue peor de lo que esperaba! ¡Puedo convertirlo en sushi! ¡Miren eso! ¡Cielos! ¡No nos molestará más! ¡Ahora debo derribar el último ovni! ¡Trataré de picar el edificio! ¡Aquí vamos! ¡Adelante! ¡Wow! ¡Creo que salió muy bien! ¡Y miren el nivel de agua! ¡Está bajando! ¿Lo logramos? ¡Veo la pared que nos protege de la inundación! ¡Todo va bien, chicos! ¡Ya no hay más ovnis! ¡Vaya! ¡Miren ese club! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Creo que he salvado la ciudad! ¡Wow! ¡Veo las casas! ¡Y los árboles! ¡Lo logramos, chicos! ¡Oh! ¡Ahora miren los videos en pantalla! ¡Allá nos vemos!